¡Ey, ey, ey! ¡Hola! ¿Cómo están, amigos? Se llama Monsomenico Verso, estoy en un nuevo video y hoy, amigos, como ya vieron en el título, pues así es, mis amigos. Hoy vengo con esta plebada. Miren nomás, el compa Diego, el macetón, el compa... ¿Este vato cómo se llama, loco? Coloca. ¿Es el Tootshipton? ¿Cómo le podemos poner a este vato? Manotas no está chido. Ya, me llamas puesto Manotas. Pero Manotas no está chido. Hay que ponerle otro. Vamos a pensarlo, amigos. El objetivo de hoy va a ser pensar el apodo de este compa. Un apodo chido, bélico. El Willy. Ah, tú eres el Willy, pa... Ah, ahorita pensamos en qué apodo le ponemos acá al compu. Un chido, ¿te? Pero pues nada, aquí viene mi cardal, amigos, también. ¿Ahorita dónde nos dirigimos, perro? ¿A dónde nos dirigimos? Para la presa. Vamos a ir para la presa, raza. Chile. Tengo mucho que no voy para allá, para la presa de la boca. Dicen que el ambiente se pone bien, perro, ¿sí o no? Por favor, eso cachetado. No sé qué vayamos a hacer allá, amigos. Les voy a estar grabando un vlog de lo que salga en el día. O a los payasónicos. O vamos al circo de los payasónicos. Yo tengo la cabeza como ese vato. Pero no, tira león. Sí, es cierto, loco. Tú tienes la cabeza como ese vato. El payasónico, mejor le hicimos a este vato. Nada, raza, pues vamos a ir. Si hace calor, va. Super rebajen la ventana, amigo. Así que, pues ahorita les voy a seguir documentando, amigos, todo el despapalle. Fíjense hasta el final que se va a poner algo bien este videíto. Estamos aquí esperando un compa. Y llegaron unos compitos acá que ven los videos. Era nomás. Un saludo de ahí para el vlog, mira. Pídanle una foto a este vato. Es el maceta. Pues nada, amigos. Estamos esperando aquí un compa para calarnos para allá. Se va a poner algo bien, amigos. Se va a poner algo bien. Y pues vamos a ver qué rollo, a ver qué sale. Ahorita les voy a estar documentando todo el despapalle. Es el sobrino de Nano. ¿Qué rollo para ir? Un saludo de ahí para el vlog. Adiós. Adiós, cuídense. La plegada, amigos. Vienen aquí a saludarme. A ir a este vato bien bélico. Ahí no se baja. ¿Das miedo, loco? Ahí tú. Es el guarura. Así que, bueno, ahorita les sigo documentando. Miren nada más, amigos. Cómo vengo de despeinadón. Hay poquillo. Este vato venía bien enfierrado. Como a 180 la gana. Eh, pero qué rollo. Pero al Chile yo tengo mucho sin venir a la presa. Pero ya estamos aquí a la vuelta, amigos. La neta, el recorrido del camino. Bueno, está bonito, está bonito, está fresco, está agradable, amigos. Está muy bonito el día, la neta. Y pues ahorita llegamos aquí a un 7 para comprar, no sé, refrescos, botana y no sé qué pedo. Ya llevamos botana y todo el pedo. Así que pues vamos, vamos al 7. Vénganse, vénganse. Aquí venimos, raza, caminando. Vamos a llegar aquí. El 7 no se hizo. Vamos a llegar aquí a Loxo. Este, pero la neta, aquí me siento como si anduviera bien lejos, amigos. Pues es que la neta queda retiradón de donde vivimos. Queda como a dos horas, ¿no? Sí. Estamos como a dos horas más o menos de la casa, amigos. Qué surtido, la neta. No, pero no, ¿por qué? Pues unos cocones, ¿no? ¿Qué bien o no venden? Y que por hormiga. Las galla venden, güey, de repente. ¿Dónde? Con un güero aquí de este lado en una presa. Pues que coca eso para botanero con el pollo, ¿no? Y unos bazones. Muchísimas amadas, raza. Todo el ambiente que hay aquí. Eh, ahí está el océano. Ahí está el océano. Está bien prendido aquí el cotorreo, raza. Hay bastante gente, la neta. Ay, nos acabamos de bajar, raza. Ambe, ya me había entumido, perrón. ¿Cómo andas o qué? Sí. ¿Cómo ves, loco? ¿Qué te va a poner algo bien o qué? Gracias. ¿Cómo estás, papá? Hombre, raza. Anda bien ambientada aquí la gente. Ahorita vamos a ir a un rol por el malecón. Vamos a ir a conocer, ya que, pues, no conocemos, amigos. Ay, que botanero se ve. Aquí hicieron un malecón y, pues, vamos a ir a conocerlos. Raza, pues, aquí un compa, raza. Un compa nos invita al barco. Al barco negro. Vamos a ir a comer ahí, a aventarnos una botanita y a ver qué rollo. Acá el compa nos va a tirar paro de entrar acá y va. La neta, compa, no teníamos pensado subirnos un barco, pero nos caí, pues, vamos a... Vamos a ir, vamos a dar un paseo en el malecón y a ver qué vemos. Vamos a dar una vuelta. Pero vamos a dar una vueltía ahí en el barco, ¿qué? Simón, a ver. Ya quedó, raza. ¿En cuál? ¿En el negro? Sí, en el negro con la dos. Miren, amarras en el barcón, melicón. Está bien pelando. Está bien melicón el barco. Está bien melicón. Es el más melico de todos. Está bien el adulto. ¿Cómo ves, pare? Está bien melicón el barco. Vamos. ¿Cómo ves, pare? Beneficios de venir con Annie Universe. Está chiste. Epa, viento el agua. Ey, hay morra. Ey, hay morra, está ahí arriba, perro. Vamos a ir a ver qué rollo, amigos. Vuelve nada más. Está bien pirata. Está bien pirata. Botanía, racita. Vamos aquí a aventarnos la botanita. Un buen pollito. ¿Cómo ves? Patrocinado por el Diego. Ya, nomás un pollito acá. Y pues, ¿cómo ves? Ey, también hay morra en el ambiente para acá, loco. Mira. Mira nomás, raza. ¿Cuánto tenía, amigos? ¿Cuánto tenía sin venir a la presa de la boca, amigos? Aquí estamos y... Ahorita vamos a ir a un recorrido al malecón para conocernos. Para conocerlos. Y ahorita a ver qué hacemos, amigos. Por lo pronto nos vamos a echar una botana. Vamos a estar botaneando. Pues bueno, amigos. Ya está zarpando. Ya está en movimiento el barco. Ahí nomás. Qué raya, pa, ¿qué dices? Ya le dices, ya va. Que me venda el barco. Ahí dice el vato, que me venda el barco. ¿Cuánto querrá el compa por este barquito? ¿Qué pasa, muchachito? ¿Qué está haciendo, patrón? Nada, muchachito. Estamos aquí cuidando el terreno, vigilando el área. Báilele, muchachos. Báilele. Ah, ah, ah. Solo, solo, solo. Mira, patrón, vi bien los contrarios. ¡Lébrenlos, llébrenlos! ¡Lébrenlos, llébrenlos! ¡Lébrenlos, llébrenlos! ¡Córdele! ¡Eh! ¡Va por la jugada! ¡Vue el barrio de Perla! ¡Vale! 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 Vale! ¡Vale! ¡Ah! ¡No! 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 el palo estaba bailando el caballo este también es influencia ah perdón agárralos 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 band e nella ceramah así y hay di un besillo 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 y les despedí el video amigos este la neta pues se puso algo bien ahí el cotorreo estuvimos cotorreando ahí toda la plebada este y pues nada amigos espero y de verdad que este video les haya gustado les haya hecho pasar un buen rato amigos revienten ese botón de likes para más contenido como este y para seguir grabándoles más contenido así y pues nada amigos yo me voy a despedir amigos yo hasta aquí les voy a dejar este video yo soy Danny Universe y esto no es un adiós eso no es hasta la próxima chao